Señor, tan indiegable, Cristo, tan indiegable, ven al Señor, tan indiegable, Cristo, tan indiegable, ven al Señor. Señor, tan indiegable, Cristo, tan indiegable, Cristo, tan indiegable, ven al Señor, tan indiegable, Cristo, tan indiegable, ven al Señor, tan indiegable, Cristo, 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 ¡Suscríbete al canal! Los cinco aorguidos de tentativa de subversión a la orden constitucional serán ovidos esta quarta-feira por el juicio de instrucción criminal. Vejam bien este arsenal que aquí está. De modo algún los ex-militares españoles podían traer esto en sus malas, en su bagaje. Son pistolas que fueron, todo esto es encenado, todo esto es una encenación gruesa. Las armas fueron, pues, vieran de la presidencia y los hombres fueron apanados aquí en una armadilha. Todo esto es realmente demasiado artesco para ser tomado a serio, a través de este individuo, que se prestó para enganar los hombres. Aquí está todo esto. Ninguém trouxe nada de lado de fuera. Estos passaportes, todo esto aquí, es una encenación. Estas metralhadoras, ya se provou que son metralhadoras de presidencia. Todo esto aquí, de modo algún, veio en un avión de ataque. Portanto, es una farsa gruesa. Los hombres, los ciudadanos españoles que trabajaban en una empresa de seguridad final, fueron apanados, caíram en una armadilha para una segunda golpada de Patricio. Pero esto va a sacar porque con los españoles no se brinca. Los españoles, la imprensa española, va a estar atenta. Se dificilmente, esto va a pasar sin ser debidamente esclarecido y debidamente denunciado. Porque es gravísimo lo que se pasó. Esto es más una encenación, es más una golpada de un artista. Estudado de los ciudadanos, el primer ministro Padre Estervado, reagió a las informaciones de la imprensa española sobre la identidad de los allegados mercenarios españoles. La imprensa española, como en Santo Meio Príncipe, es libre. Y es libre decir lo que quiere decir. Pero los factos hablan por sí. Aunque estemos todavía en la fase de investigación, existe una serie de argumentos. Los tres españoles que fueron presos, los tres dentro de más algunos que están involucrados en esta tentativa de destabilización, para nosotros, y la justicia, que irá después hacer su trabajo. Pero para nosotros son, de facto, nacionarios. Es perfectamente normal que Portugal, es perfectamente normal que las organizaciones policiales internacionales y otros países prestan asistencia al Estado de São Tomás, que es un estado pacífico, tranquilo, que nunca estuvo habituado a lidar con estas situaciones. El Señor tiene piedad. Cristo tiene piedad de nosotros. Cristo tiene piedad de nosotros.